Tierra, tan solo tierra para las heridas recientes Tierra, tan solo tierra para el húmedo pensamiento Tierra, tan solo tierra para el que huye de la tierra Tierra, tan solo tierra Tierra desnuda y aleve Tierra, tan solo tierra Tierra que ya no se mueve Tierra, tan solo tierra de noches inmensas No es la ceniza en vino de las cosas quemadas Lo que yo vengo buscando es tierra Tierra, tan solo tierra Tierra, tan solo tierra, tierra desnuda y alegre Tierra, tan solo tierra, tierra que ya no se mueve Tierra, tan solo tierra de noches inmensas Nuestra celiza el vino de las cosas quemadas Lo que yo vengo buscando es tierra Viento en el olivar, viento en las tierras Viento en el olivar, viento en las tierras